Mi amor, tu me suena, tu me suena En tu voz, tu me suena, si me pongo a tu cansa Pensa en ser la bonita, mi amor, mi amor Mi amor, tu me suena, tu me suena, tu me suena Mi amor, tu me suena, tu me suena, tu me suena Mi amor, 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 tu me suena, tu me suena ¡Han dejado más seguimos los hombres! ¡Han dejado más seguimos los hombres! ¡Han dejado de ver! Y en el que nos vemos, en la vida nos vemos ¡Pero no tenemos un miedo más que una expresión! ¡Han dejado más seguimos los hombres! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!